Hola que tal personas de YouTube, sean bienvenidos a este canal Security Windroid, un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada video que subamos. En esta ocasión veremos como cambiar lo que es el idioma de YouTube Studio. Para ello nos dirigiremos a Settings. Luego iremos a Channel. Cambiaremos lo que es el idioma. En este caso, elegiremos Congo y le daremos en Guardar. Iremos a Settings. Channel. Y volvemos a seleccionar Colombia. En este caso este es mi país. Y ahora procedemos a recargar la página. En caso de no solucionar esto el problema, daremos clic derecho y traducir a Español. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de ayuda. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartir. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.